Música Bueno chicos, comienza una nueva aventura Voy con una prisa, que flipados, o sea Mirad la mardita ahora, se ve ahí que son las 5 y 3 de la mañana No he dormido nada, toda la noche preparando vídeos Y llego tarde a coger el tren Pero lo más importante es grabar el vlog Así que, como voy tarde, vamos a hacer un poco de magia Y veis que ahora estoy en mi ubicación En Murcia, pues... Y de repente estamos en Madrid ¿Qué tal? Bien, aquí estamos con el señor Red, preparados para ir siempre arriba Nada, 4 horitas de viaje, ya estamos aquí Esta mañana he salido con mucha prisa, diciendo Madre mía, que no llego, y de hecho casi no llego a coger el tren Y nada, ya estamos en Madrid Muy bonito todo O sea, hay un montón de verde por aquí Hemos pasado por... ¿Qué se llama? Adelante, en la Casa de Campo, ¿no? ¿Me estoy llamando acá? Hemos pasado por la Casa de Campo antes Pues eso, en el tren Un montón de verde aquí en Madrid Es súper bonito todo Y nada Quiero dejar claro, chicos Que este en la drinja Aquí va más con la mentalidad de hacer un montón de vlogs Y tal Ahora quiero liberarme un poquito más, ¿sabes? No ir todo... Todo el viaje Diciendo, vale, pues tengo que grabar con este y tal No sé, yo lo que vea chulo lo grabaré Luego lo tendréis en un vlog Y nada, ahora vamos para la Casa de Delantero A dejar la malita y todo eso Y ya luego pues recogeremos las acreditaciones ¿Qué te parece? ¿Guay? Guay Porque bueno, me quedo en la casa de este chaval Que está prestado... Se queda aquí, me voy a hablar Se lo que... Y nada, nos vemos Bueno chicos, duchita buena Ya estamos a tope para irnos a la Madrid Vamos ahora a coger un bus Y ahora vamos para allá Que tenemos que coger un bus Y luego, ¿qué más? Un bus, un metro Y de camino a probar todos los juegos que queramos Hoy el objetivo es probar Advance Warfare Como es el pase de prensa Digamos que hoy hay poca gente Bueno, ya hemos leído por ahí que hay colas Bastante largas Entonces imaginaos los próximos días Es prácticamente imposible Si no quieres estar ocho horas esperando Vamos Así que probaremos Advance Warfare Yo creo que es el objetivo de hoy No sé, conoceremos allí gente Que también es el objetivo de la... Grabar un vlog Perdemos el bus en 2.0 ¿Ah sí? ¿Ya lo perdemos? Este es el bus No, pero pasan cada dos minutos Pero... Ah, vale Lo perdemos en... En 2.0 Sí, pero ¿por qué hay tanto verde en Madrid? Yo me quedo loco, tío Ya, vamos a la siguiente temporada Estoy lleno de verde Puto Madrid Bueno, nos vemos en el evento No me lo puedo creer Queremos llegar Después de coger 30 autobuses Hace 3 transbordos Y coge el metro este Pero luego coge el otro Y hace un calor que te mueres Y te encuentras a gente cantando Y es increíble este O sea, yo me he quedado loco, eh Yo soy de pueblo Y me traen estos sitios Nada más que tengo delanteros y no ¿No se pierde? No, no sé salir de ahí abajo Pero bueno, vamos a ver qué hay ahí dentro, chicos Vamos a recoger nuestros bases Y luego a ver qué tal Oh, bien Esto es como... No sé, maldita Es el paraíso Que se siente se importa Yo ahora mismo lo único que quiero Es que me den un puto mando de Xbox One Y me digan, ven te aprobaré a la pancúar Sería lo suyo, la verdad Así que, aunque a gustar Esto está buenísimo De grep, acreditación Échelo If the words don't come out the way they should This lasting scent is understood Your mix taste is out of style now, baby Our favorite songs have died Maybe I'm too tired But I'm staying up And diving up How you make me small And how I'm not your star Honestly I'm missing you to death And I hope this night Is reaching you somehow Madre mía chicos La partida que me acabo de sacar jugando allí Eso quedáis al fondo El stand de... No sé si este hombre quiere Tecno de oficia para el Barfar Ah, por cierto, ahí también está Leslie Qué malo que lo veréis He echado una foto con él Un grande Eh... 47-3 en una partida Para el Barfar Era la tercera vez que entrábamos Que hemos entrado tres Y nos ha tocado las tres veces Tomar la bandera del mapa de Ascend Es una partidaza Qué pena que ahí no se pueda grabar Simplemente, bueno Una persona normal Se ha echado una partida Y ya está Pero vamos Ha sido la hostia Eh... Muy chulo O sea, la Barfarfar Amor Está muy guapo Está muy guapo Hola, qué tal chicos Mirad dónde estamos Estamos en el megacentro de Madrid En Moncloa Mirad qué guay Esto es la clave del universo ¿Habéis visto? Ahí está el Museo del Ejército del Aire y tal Y bueno, hoy es sábado Sería el tercer día de la Madrid Pero bueno, como no estamos todo el día allí Porque es un poco rayante y tal Eh... Hoy sábado es el día más fuerte supone Y vamos a ir Que me está acá El puto sol Eh... Vamos a ir por la tarde Entonces pues por la mañana Pues la gente me ha dicho Pues sí Nos vamos a conocer un poquito Madrid Te enseña así los puntos turísticos más interesantes Y aquí hemos llegado a Moncloa En otro bus Esto es el centro de Madrid Y nada, pues a conocerlo un poquito Aquí como veis pues ya lo he enseñado Vamos a intentar subir a eso de allí Que bueno Es un mirador No sabemos si está abierto Pero bueno Sí, a lo mejor es un poco fail Pero si nos pudiéramos subir allí arriba Sería la hostia Para grabarlo Y nada, poquito más Iré grabando así cositas rápidas Ayer no visteis mucho seguramente Porque no grabé casi nada O sea, simplemente grabé un poquito a Rubius O algo así que tenía un evento Y luego nada Jugué a Pan's Warfare Conocí a algunos amigos de... Que hablo con ellos por Skype Pero tampoco grabé mucho Así que como veis No me estoy centrando tanto en grabar Y no voy a hacer por ejemplo A Dreamhack que hice vlogs de Primer día, segundo día No, aquí va a ser todo seguido Los momentos más interesantes Y nada, pues Vámonos a conocer un poquito a Madrid Vamos allá Me cago en la puta Porque está cerrado La ilusión que me hacía a mí Subir allí arriba, tío No era ni medio normal Y está cerrado ¿Cómo puedes cerrar? Un sábado por la puta mañana Día turístico 100% cerrado Eso, delantero Tío, yo qué sé, tío Yo no, tío, yo Pero bueno Vamos a seguir viendo Madrid Que todavía queda un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Qué bonito es Madrid! Estamos aquí en un punto bastante importante En el Palacio Real Mirad qué edificios más chulos Y todo muy bonito, la verdad Sacaste de mi pueblo Y claro, me llevas a estos sitios Y ahora por aquí Por aquí un poquito De Palacio Real Muy chulo todo Está haciendo, ya sabéis, una guía turística Qué rabia, mira Mira, chicos Vamos a subirnos aquí Me caigo ¿Es eso? El palito ese que está allí al fondo Pues ese es el mirador Al que no hemos podido subir Pero bueno Eso en general es todo Madrid De los sitios que he visitado De, no sé De las zonas más roditas ¡Gracias! 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 Vale Kem y Came Hai ¡Todo! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Kame! ¡Kame! ¡Gracias! ¡Gracias! guau chicos que puta locura realmente lo único que habéis visto habrá sido un kamehameha que hemos hecho ahí entre todos pero qué puta locura fotos en cuántas fotos me he hecho que si firmas que ese par del minecraft para que me haces estoy o como micrach nada pero está muy gracioso en serio y sacudido un montón pues estaba ahí como bueno shoki alfa y yo ha habido un momento que nos hemos tenido que proteger digamos en la zona del call of duty a pasos barfarge así como un cuadradito dentro está todo y la gente de los empleados dicen vaya que me van a tirar esto de la gente que había detrás y nada al final pues yo creo que me he hecho fotos con todos ya os digo una locura habéis acudido un montón y bueno pues yo creo que esto es el final del blog no es en plan o sea habrá quedado bastante largo porque he grabado muchas cosas en plan cuando hemos ido de visita turística madrid y tal pero muy chulo todo o sea me lo ha pasado genial no se ha estado guapísimo y esa última experiencia y con todos flipante así que no estoy reventado de verdad o sea estoy súper súper agotado mira lo que vais a salir en el canal que pasa que pasa que pasa las lesiones no se no es que se lo hizo hace tiempo la verdad ni me lo traigo mañana ya es que no tengo 18 no si no tengo 17 me falta dañito pero 18 no llego eh venga hasta luego adiós esta gente son los empleados de corte que han estado ahí conmigo ha habido sobre todo un hoy cuando me estaba haciendo las fotos estaba guardando distancia con los chavales dice que estamos rotando aquí es flipándolo todo y dice pero pero quien coño es yo no yo subo vídeos a youtube se ha quedado como flipando y mira que casualidad que han pasado por los lados nada chicos no me rollo más estoy reventado chicos este es el final del blog madrid is wicked puta pasada de verdad nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau